Sí, señores. ¿Cómo está ese coche en Givalviani? ¿Estás bien? ¡Vámonos! Despide, por favor. Hace la pose, todo. Pose, solpéreme. Bajá, bajá, dice. ¿Y ahora? ¡Eh! Muy tímido. ¿Cómo estás? Mañana Givalviani está despedida de soltera. Mañana tenés despedida. Contá algo, dale, ya está. Ya está. Es mañana. Va, ¿de qué te vas a ir a pasar? A mí me dijeron que termina en tequila. Pero es muy obvio si termina en tequila. No tenés que terminar en tequila. O sea, tenés que terminar en otro lado. Yo no sé dónde voy a terminar. Pero tequila lo ve todo el mundo. Te veo bien para la despedida soltero. Te veo bien. Te veo muy bien en este momento para la despedida soltero. Estoy muy bien, estoy muy bien. En serio, creo que estás para romper todo. Escuchame. Te diste un consejo fatal. Bueno, pero pará. Contá alguna cosita, dale. ¿Qué van a ser? ¿Se juntan en un lugar, en la casa de alguien? Para mí se juntan en el restaurante del novio de Pampita. No voy a contar. ¿Cuántas mujeres? ¿Cuántas mujeres? ¿Caché? No. Pero pará. Contá cosas que son intrascendentes, por decirlo de una manera. No cambia nada. ¿Cuántas son? ¿Cuántas son? ¿Cuántas mujeres? No hay celular. No se puede usar celular. No. Qué difícil, porque son 40 mujeres de muchos celulares. Pero cierran el lugar, Ana, o lo dejan abierto para todo el mundo que quiera ir. No se puede usar celular y no hay strippers. ¿Se cierra? Ah, se cierra el lugar. No, no se cierra abierto. No hay strippers. No hay strippers. Yo quiero strippers. No quiero boboca. Entonces no. Escuchame. Hay una persona que está manejando el tema stripper, ¿lo dijeron que no? Lo dimos de baja al stripper. ¿Eh? Lo dimos de baja al stripper. ¿Está invitada nuestra productora? Estamos grandes para el stripper. Nuestra productora está invitada. Estamos en esos tres programas juntos al mismo tiempo. Escuchame, Judith va a ir entonces. Judith va a venir, sí. ¡Ay, Judith! Sacale un par de fotos a Judith. No voy a tener el celular. Decirle a Pampa que solamente queremos fotos de Judith. Exacto. ¿Podés sacar algunas fotos publicables, obviamente, del momento para contar la mañana para mostrar? ¡Ay, qué casita! La gente, todas juntas así. Nada, ¿viste esa foto? No es con el stripper al lado para quilombo, digamos. No, ahí está. Es que no va a haber stripper. No importa, te lo hago así o con la comida. Es que sin lugar va a ser, no lo cierran exclusivamente para la despedida de soltería de Pampita. No pueden llevar strippers porque va a estar, a la otra gente no le pueden prohibir el celular. No, a la otra gente no se la podemos prohibir. Pará, entonces es 40, pero solo chicas. Solo chicas. O es compartido con Robacto. No, no, es una despedida de solteras. ¿Roberto la hace por otro lado? Ni idea que hace Robacto. Ni idea que hace Robacto. No entiendo, quiero decir acá, denuncia en público, no entiendo la despedida de solteros, no la entiendo.